Mientras tanto, el oficialismo pide la apertura de un segundo caso terrorismo. La oposición critica esta posibilidad y lamenta la retardación de justicia en el proceso iniciado hace nueve años. Querían provocar violencia, muerte, atentados y básicamente separar Bolivia, dividir en dos. Este es un juicio muy largo por las sicanerías y dilaciones que han provocado la parte de los abogados, de los procesados. Entiendo que ya la nueva juez que está conociendo va a empezar un nuevo juicio oral en Santa Cruz con el caso terrorismo 2. Bueno, es lamentable que hace nueve años hay personas detenidas, que acá se armó esto para desactivar la oposición política. Esperamos de que no armen otro segundo caso porque sería lamentable para los cruceños y para la población boliviana.